¿Me puedo estar así, Teresa? Amo el iluminador, como todo me sabe. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Kari y el día de hoy vamos a hacer un tutorial muy muy importante que me han pedido muchísimo que es cómo hacer contour e iluminación para principiantes. Es decir, no sabes mucho al maquillaje pero quieres como verte un poquito más delgada y estar en tendencia con el iluminador por aquí, por acá, por acá. Entonces te voy a enseñar la manera más sencilla y práctica de hacer tu contour, tu iluminación y sobre todo saber en qué zonas de acuerdo a tu tipo de rostro. Pero todo esto va a ser súper sencillo. Acompáñame a ver este tutorial y juntas logremos un contour e iluminación súper padre. Vamos. Muy bien chicas, lo primerito es entender un poquito cuál es la intención de hacer contour y cuál es la intención de hacer iluminación, ¿ok? Déjenme me agarro un poquito el cabello porque así se va a empezar a ver la estructura de mi rostro que es lo que quiero que vean. Ahorita estoy maquillada muy natural, solo la base, las cejas y pestañitas porque vamos a terminar todo esto muy bonito, ¿ok? Como en todas las reglas de la estética, por ejemplo, los ojos vamos a intentar hacerlos más almendrados, por ejemplo, las cejas un poquito gruesas y arqueadas, ¿no? Los labios los vamos a querer hacer más gruesos. En la parte del rostro, según la estética, el que se ve más bonito es el rostro ovalado. No quiero encasillarte en descubrir tu tipo de rostro si es triangular, cuadrado, rectángulo, redondo, porque a mi parecer siento que ya clavarte en eso es como muy old school. Ahorita lo importante es que entiendas que vamos a querer lograr un rostro ovalado. Entonces desde ahí parte lo más básico. La intención del contour es ocultar ciertas partes de tu rostro y la iluminación nos va a ayudar a resaltar ciertas zonas óseas de nuestro rostro para que el ojo solo capte esos puntos de luz. Por lo tanto, va a ser más importante la luz que la sombra. De hecho, si tú solo quisieras hacer la pura iluminación, está perfecto porque el ojo capta primero la luz en vez de las sombras. Entonces automáticamente lo que ve iluminado, lo demás lo esconde. Para que me entiendas mejor, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es visualizar un óvalo en nuestro rostro. No importa el tipo de rostro que tengas, tú vas a visualizar el óvalo. Si ustedes pueden ver un poquito, no significa que yo necesite mil contours porque este es mi tipo de rostro. Por eso es más fácil cada quien que lo haga en casa con su rostro, ¿no? Si se fijan, fuera de ese óvalo que dibujamos, lo más que sale es la parte de la frente porque no está proporcional a lo demás. Yo sí tengo como muy marcado la parte del pómulo, pero aún así mi rostro se va como muy alargado, alargado. Y lo que está desproporcionado es la frente. Lo que más necesito es ocultar un poquito la frente y lo demás creo que está muy bien. La diferencia es que yo estoy un poquito alargada de aquí, como el mentoncito, y tengo estos puntos aquí. Entonces vamos a procurar en dar un poquito de sombra en esta parte. En resumen, para que lo entiendas mejor, tú vas a dibujar un óvalo en tu rostro y todo lo que salga de tu óvalo lo vamos a contornear de esta manera. Yo voy a usar esta barra modeladora de Younique que es la cosa más sencilla del mundo. De un lado tiene el tono oscuro y del otro lado tiene el tono clarito. No sé si lo alcanzas a ver. Voy a comenzar con el tono oscuro para dibujar lo que quiero contornear. Ahorita lo vamos a difuminar para empezar a marcar el óvalo que queremos y esto. En otra parte, lo ideal es marcar muchísimo más tu pómulo si aquí tienes cachetito. Yo no tengo cachetito, entonces no es necesario marcarlo tanto, pero podemos dar un poquito de profundidad solo haciendo esto. En caso de que tú quieras ocultar esto, lo único que vas a hacer es dirigir la línea como hace a tu labio, pero hasta aquí, no lo vas a tocar como así. El contour en la nariz a mí me encanta porque es como que se te hace la nariz así finita, finita, finita y solo vamos a hacer dos rayitas. Tienes que identificar la medida como de tu tabique aquí para que sepas que esa va a ser la medida y de ahí nos vamos a ir para abajo. Mucha gente hace su contour fuera de la nariz y lo único que estás haciendo es como marcar tu nariz así de gruesa y lo que queremos es hacerla bien, bien, bien delgadita así como la medida de aquí de tu tabique hasta abajo. Me voy de aquí del tabique en línea completamente recta, bueno, lo más que pueda, y de aquí del tabique rectita. ¿Se fijan? Están súper, súper rectas y lo más delgadito que se pueda. Si hay que dejar un espacio en medio donde va a entrar la luz, o sea, mi nariz es chiquita, pero aún así la hice un poquito más fina. Si yo hubiera hecho la línea por fuera, pues mi nariz sería exactamente igual como yo la tenía antes. Muy bien, el siguiente paso es difuminar esto que hicimos y voy a tomar una esponjita o una Beauty Blender poquito húmeda para empezar a difuminar a puros golpecitos de esta manera. Cuando llegues a la parte de la nariz vas a difuminar hacia afuera para respetar la línea de luz que quedó en medio de tus dos líneas oscuras. Para que esto se considere un buen contour, definitivamente no se tienen que ver rayas, se tienen que ver zonas oscuras. Por ejemplo, esta zona, esta zona de aquí, un poquito para acá, esta parte de aquí, que tal vez si yo no te hubiera dicho que me hice contour, ni cuenta te das. Ese es un buen contour. Porque no se sepa que hay contour, porque si no luego es súper evidente las rayas, las rayas aquí y como que no se ven muy padre. El siguiente paso vamos a utilizar el otro lado de la barra modeladora. Es un corrector en tono natural para que tú puedas tener un corrector bueno y hagamos iluminación en esta parte de aquí de la ojera. Debe ser un tono abajo de tu color de base de maquillaje. No debe ser ni muy blanco, ni muy amarillo y que sí se distinga de tu tono de base. Esto es bien sencillo. Vamos a iluminar la parte de la ojera como si fuera un triangulito muy pequeño. Vamos a partir de aquí y vamos a crear como una estrellita. Vas a partir de aquí de tu surco y vas a hacer abajo, 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 abajo como una estrellita y al final va a quedar como un triangulito. ¡Tache! Si tú dibujas el triángulo y después lo rellenas. Así no es esto. La mayor cantidad de producto debe de partir del surco y de ahí distribuirse a lo demás. Recuerda que esto se va a difuminar. Entonces no es necesario que llegues con tu corrector hasta acá porque ahorita lo vamos a difuminar. Lo más importante es que entiendas que el mayor producto tiene que estar depositado ahí porque ahí es donde está la mayor imperfección. Voy a dibujar la iluminación en el centro de mi nariz. Por eso dejamos como ese huequito. Y en caso, solo en caso de que tu frente sea muy, muy, muy pequeña dibujarías como otro tipo estrella aquí. Bueno, media estrella porque realmente es un triangulito. Lo importante es que lo hagas así como que parte del medio. Y de igual manera el siguiente paso es difuminar con la esponjita a golpecitos. Es importante los golpecitos porque solamente queremos que se difumine pero que no se pierda el producto. Si tú arrastras, te vas a llevar todo el producto y no vas a dejarlo depositado en las zonas que queremos. Ahora ves la zona de luz. Vamos a identificarlo de nuevo. Lo oscuro y alcanzas a ver esto iluminado y esto para acá. Pero ni se ve como mapache ni se ve como triángulos ni nada. Se ven zonas de luz. Y listo. Tenemos nuestro contour en crema. Otro tip o otro consejo que te voy a dar. Si vas a utilizar contour en crema como este que a pesar de que es una barra es cremosa es importante que lo hagas antes de aplicar polvo compacto. Como yo les dije al principio solo traía base de maquillaje y ya. Pero no he aplicado mi polvo compacto. Yo ahorita si me toco me siento cremosita. Entonces el siguiente paso es sellar todo con un polvo compacto. Puede ser polvo compacto, polvo translúcido pero que quede de manera mate. Listo con el paso. Fue súper rápido. Simplemente apliqué a golpecitos mi polvo para que todo quedara mate. Pero si ustedes observan siguen conservando las zonas de luz y de sombras. Mi polvo no mató eso. Pero si nosotros queremos darle un poquito más de intensidad a eso y que sobre todo dure muchísimo más vamos a hacer un refuerzo de nuestro contour en polvo. Digamos que esta es una segunda forma de hacer contour. Si no quieres hacerlo en crema lo puedes hacer en polvo en este paso. Pero importante que ya tengas tu polvo compacto o polvo translúcido aplicado. Yo voy a usar un polvo compacto dos o tres tonos más oscuros de tu base porque no queremos vernos tan negre. Con una brocha sesgada de este tipo voy a marcar las mismas zonas que habíamos hecho anteriormente. Si tú aprietas así la brochita para que se haga como más delgadita puedes usarlo para la nariz. Incluso también me gusta usarlo en los párpados. Otro tip que te doy. Si no quieres como comprarte un segundo polvo solo para hacer contour te recomiendo que tengas un bronzer a la mano y también puedes hacer un contour muy, muy, muy básico con este bronce. Además de que vas a tener como este destello bronceadito lindo y también no olvides tus párpados. Es como un make up no me. En la nariz solo pone un poco porque tiene brillo. Y claro que no nos vamos a olvidar del iluminador el glow la luz por todos lados y les voy a enseñar cuáles son las zonas donde lo vas a aplicar. Puedes utilizar tal cual un iluminador este es muy blanco así que me gusta pero por ejemplo voy a usar ahorita una sombra muy brillosita este tono es optimistic y me encanta me super encanta para hacer iluminación. Voy a tomar este tipo de brochita me gusta que es como así barrilito pero gordita no tan grande no sé se me hace como la brocha ideal para hacer iluminación y las zonas se las voy a dibujar donde va aplicado la iluminación. vas a tocarte aquí donde empieza tu cien hacia el pómulo y tienes que sentir ese huesito ahí es donde vamos a aplicar la iluminación aquí te lo voy a dibujar vas a evitar tus patitas de gallo si es que tienes porque si colocas iluminación justo en las líneas de expresión se van a marcar muchísimo más. La siguiente zona va a ser debajo de la ceja para rescatar como tu arco tu huesito después vamos a aplicar en la nariz una línea que fue la línea que pusimos con corrector pero ahora se va a ver más y después solo vamos a dibujar una bolita en tu punta de la nariz si la tienes caída lo que vas a hacer es que la punta la vas a poner un poquito más arriba y visualmente va a parecer que está un poquito más respingada la siguiente zona va a ser en el corazón de los labios y listo vamos a hacerlo con esto voy a tomar de mi sombrita que me gusta pero si tienen mi iluminador mejor voy a aplicar el iluminador aquí se fijan como se marca la zona después solo voy a dibujar como una rayita y con el dedito puedes usar y solo poner una puntita tal vez al principio digas ah es exagerado pero de verdad tómate una foto con iluminador y wow te ves increíble y después te acostumbras y no lo sientes como demasiado iluminado creo que lo voy a hacer con los dedos porque las zonas son más pequeñitas pero la brocha que utilicé sí me gusta usarla en esta parte voy a aplicarlo debajo de la ceja y no se olviden del corazón de los labios amo el iluminador con tonos y puedo estar así tres años y no hay que olvidarnos del rubor el rubor lo vamos a aplicar vamos a sonreír y lo vamos a aplicar como en nuestras manzanitas de una manera circular pero muy bien difuminado lo que va a hacer es que se va a mezclar un poquito con el iluminador y va a crear un efecto súper súper natural como literal si te sonrojaras por algo pues vamos a terminar este look solo añadiendo un labial súper 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 natural este es el tono upper class de la marca Unique de los labiales en barra y me encanta este tono porque es muy similar fíjense muy similar como al tono de tus labios chicas y así es como terminamos este tutorial como les dije la intención del contour y la iluminación es que no se vea tan evidente tan de Instagram donde ven tantas rayas y oscuro y difuminan y todo pastoso a mí me encanta lo natural ustedes me conocen por eso les hice este tutorial que puede llamar de principiantes pero la verdad es la manera más sencilla de hacer el contour y que se vea muy muy lindo además de que hicimos un look súper bonito ¿no? chicas me despido de ustedes pero antes no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Facebook e Instagram y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún video todos los miércoles gracias por acompañarme en este tutorial y déjenme en comentarios qué otro tipo de tips consejos clases de maquillaje looks les gustaría ver y así vamos recreando más cosas que ustedes les gusten las quiero muchísimo les mando muchos 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 besos nos vemos la próxima semana bye 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 bye